Ese sueño ideal Esa gloria que a mí La vida me negó Yo, el pirata de amor Que en un mar de dolor Mi barca náufragó Yo del amor, el pirata Yo lobo de mar He fracasado intentando a tu playa llegar Yo cerrajero infalible hasta esta ocasión No pude encontrar la llave de tu corazón Un día escuché tu nombre en una canción del viento Y me llené los pulmones y te atoraste en mi adentro Por eso sé que eres mío y contigo voy y vengo Y aunque el mundo se ría De alguna forma te tengo Con tú, ese sueño ideal De mi noche sin luz Mi luna efímera Yo, lastimera pasión Pregón, pregonera canción Que acaba en sátira Yo del amor, el pirata Yo lobo de mar He fracasado intentando a tu playa llegar Yo cerrajero infalible hasta esta ocasión No pude encontrar la llave de tu corazón Me llené los pulmones y te atoraste en mi adentro Gracias por ver el video